Hola En el colegio nos dicen que nos parecemos Porque estamos con el uniforme y acabada Y ahora yo estoy arreglada, pero no me parezco Mentira Pero lo voy a transformar en mí Porque estamos de Corea y no tenemos nada para hacer Y ya hablo temprano Y ella parece tímida, pero parece nomás Pues se va a soltar Voy a soltar el repoco ¿Sabes que yo soñé que yo le maquillé a alguien No me acuerdo a quién? Mi base Este color Y el de ella es este color Un poquito más oscuro que este otra vez Yo lo hace natural nomás Me gusta ver que casi no tapa nada Mi polvo también natural No, la que tiene su piel perfecta Yo no me maquillo al primer colegio porque tengo pereza Pero feliz La verdad es este baby cream Qué oscuro Y a mezclar Estoy haciendo una fórmula secreta para su base Flores Y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta El color de mi brazo El color de mi brazo Diferente de mi... De tu cara así Llévalle Me despertas hoy Hace en cuanto yo te maquillé Este jueves Si, al taller Ya se va a acostumbrar ya que yo le maquillé El color de mi brazo ¿Sabes que yo no paso más en mi frente? ¿Por qué? No sé Porque es como cuando yo vi una fiesta Así en mi día a día No sé qué hace Hace calor Al fin alguien que siente calor Mi hermana no deja que yo tenga el aire Es que hace frío Voy a meter un rato En medio de base con... ¿Qué? ¿Cómo es el sabor? Realmente era amargo 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 medio no sé tipo... Costella A Marcela le gusta lo amargo Yo le aviso ya Gente perdón por el ruido del aire Pero yo no aguantaba de calor Ni ella Ni yo Mentira Vos ni estabas Gente Ella es celosa Llegó el olla a causa No le tiró Es celosa Mezclé Hay tres Voy a hacer para conseguir El color de Marcela Y ahora estoy aplicando Con batidita Por esa cara Cuando yo me hago a mí Yo hago así Pero ella así Tranquilamente Le decía Si no capaz le duele ¿Te duele? No Yo le forcé a que diga así La vez pasada Yo le hice comer Y aquí lo va a hacer Ay porque estoy buenita Me dice así Pero ese me dice Que extraña comer Y con gusto Le agarrar una botella Porque llega Pero porque estaba maquiao Y estaba a propósito Claro que no Yo puse acá Y era la base de Rihanna Y la base de Rihanna Es líquida Y se fue así Está su boca Y está Me dice que Ella quería comer La base Porque generalmente Los maquilladores Ponenlo en la boca Y ella Y ella Y ella me gusta frío A ella me gusta demasiado A su boca Por eso no le hago caso A mi cerebro Y Ok Voy a fingir que no escuché eso Ahí con un resto Voy a pasar el tubo Frente Porque yo no aplique nada De ella Pero ya Ay no Este corrector Es un corrector Si esto era un maquillaje Para Marcela Yo le voy a aplicar acá Estoy tan su nariz Y le voy a aplicar acá 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 Pero ahora estamos haciendo De mí Entonces ya te pasó Realmente La mujer es que Con el mundo entera La mujer es que Con el mundo entera La mujer es que La mujer es que La mujer es que La mujer es que Yo tengo más mujeres que yo Que Yo tengo el tubo Foto tu Que aparece en mi casera Empezó a llorar Con polvo y maquillaje Y a veces te tiro 10 Y es que no me mata tu boca Me imagino que yo que te amo Abre Abre En ese momento Barcelona nunca más le he visto Yo tenía sistemi cabello por allá repintatito libre Yo descolorí, no lo quise pintar Mi cabello está más claro ahora, ahora Yo estoy lavando mucho Se me va a quedar más claro Se me va a pintar la pinta Yo le estaba pasando polvo Yo le estaba pasando polvo Hasta en su frente, igual si en su frente tiene poco producto Porque después si le haces así, saqueas la marca y no vas a seguirlo Qué raro va a ser la otra porque no me maquillaje Vi a maquillería de Marcela, pero siempre se le maquillaje natural Sería yo yéndola al colegio Por eso al colegio nos parece Después, qué más, iluminadores Yo exagero en el iluminador, Marcela Vamos a parecer una pelota de disco Así voy a enseñar mis troncos Acá En la mejilla Hasta el ojo Hasta los cejas Y después de las cejas Hasta ahí Yo aprendí eso con la maquilladora de Rihanna No, no veo YouTube La voy a agarrar Esta noticia es lo más fácil Voy a agarrar Esta es mi labor Que estaba a 20 mil no sé qué ¿Qué pasa con esta parte? No sé, que ya no se va a ir La auto, apre tu cara, Marcela Tu cara es muy, tipo Bota de mucho espacio entre tu ojo Para maquillar Acá bota mucho espacio Para iluminador Es muy divertido Mi cara me va a hacer esas cosas Por eso ella es mi modelo Y no yo misma Me hace un sentido Vos mismo maquillarte Vos mismo maquillarte Vos mismo maquillarte Eh, no me transformé en mi Transformación inédita Nunca pensé que me iba a parecer tanto Saludos a mis Vas a tener después de este video Porque son hermosas Nunca pensé que Uy Mi aplicador de ceja Me han pillado la cantidad de Este Ahora voy a pintar con esta cosa de abón ¿Qué? No, no, no A mí se cae Bota y se cae No, 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 no No, no, no Siempre Ya entonces estaba el rímel negro Por mi ceja Y me quedaba pareciendo un bicho Porque a mí se me mostró Peinado hacia arriba Yo quise comprar una cosa Cosa de la piel de Kylie Kylie Skin, mambo Y fue una de la puta No te duele tu espalda No te duele No, no, no Ahora voy a agarrar este pincel Y voy a usar el rosado Del hongo de Marcela Está en la puntita Del pincito Que es muy esfumado Marcela tiene su párpado No tiene caído No se le hace falta hacerla Así yo no más hago Y el video yo Así tengo que hacer Es muy triste Jejeje Le voy a aplicar Este rosadito No sé si es rosado Salmón Que lo que este es Al lado del rosado Bueno, hasta de qué color No sé Yo soy maquina Ahora no soy Pintora Ya, para maquillado Tiene que pintarlo Las cuatro fotos No hay que saber No hay que pintarlo No hay que pintarlo Y le voy a poner No hay que pintarlo Y si sabe Si funciona No te joder Y así es la vida No hay que admitir Yo aplique este En el canto interno Del ojo de Marcela O sea, mi ojo Para probar El ojo de ella Es la segunda Este iluminador Es mucho fe No recomiendo Que compren Porque es caro Para carallo Se descompone La cosa que es linda No, es muy potente Solo si pasas Con tu dedo Y en tu ojo No recomiendo Hay iluminadores Más baratos Que pueden hacer lo mismo Y así creando Obviamente La marca Pero voy a perder Cualquier chance De que me patrocine Yo no pagué caro Para que yo no Parezca un Una cosa holográfica Ok Si pagué caro Lo mínimo Que mi cara Tiene que hacer Bailar a los otros Ahora tengo que hacerle un delineado Yo uso este damon Lares con esos dibujitos de De Cartoon Never Antes ¿Sabes? Aquí Aquí Y en los dibujitos de Cartoon Never De antes Ellos no mostraban la cara A los personajes Siempre daban el cuello En Tommy Jerry Y eso Es casi todo luego Los padres no lo se muestran Cuidando al Instagram Ojo Que tipo de labio Y ya Que raro No se le necesito Alinear a otra persona Porque generalmente Solo yo tengo Mi perla Ok Mira Ya me está saliendo Después del día Anu Yo ahorita Haciendo más horas Con el dedo Pero con el dedo Todo es un brazo Todo es un brazo Este color Este color Parezca lo más Ani Mariano Ya 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 Scrunchy Y voy a atarle Más Mediaculada Marcela Sos yo Ropa Ya Volve Otro año Sentate otra vez Olvide la piedrita Como que se van a maquillar Para Yusuf Ya lo estoy convirtiendo En Marcela En Mino Yo tengo que hacer Misión de fotos De que La llamas de mi fotógrafa ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es eso? No Te alejó la celosa Ya Ya ¿Y qué? Vamos a ver ¿Qué? 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 No lo hubieras la pena. Dicen Karen. Si no parece. ¿De dónde? No. 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 No.